Sobre el puente de Aviñón todos bailan, todos bailan Sobre el puente de Aviñón todos bailan y yo también Hacen así, así las lavanderas Hacen así, así me gusta a mí Sobre el puente de Aviñón todos bailan, todos bailan Sobre el puente de Aviñón todos bailan y yo también Hacen así, así las planchadoras Hacen así, así me gusta a mí Sobre el puente de Aviñón todos bailan, todos bailan Sobre el puente de Aviñón todos bailan y yo también Hacen así, así las costureras Hacen así, así me gusta a mí Sobre el puente de Aviñón Todos bailan, todos bailan Sobre el puente de Aviñón Todos bailan y yo también Hacen así, así los zapateros Hacen así, así me gusta a mí Podemos ir más rápido Aceleremos nuestro canto Aceleremos nuestro canto Y si vamos más rápido Más rápido Máxima velocidad Si eres feliz y culosa Si eres feliz y tú lo sabes, aplaude ya Si eres feliz y tú lo sabes, aplaude ya Si eres feliz y estás contento Tu sonrisa es el reflejo Si eres feliz y tú lo sabes, aplaude ya Si eres feliz y tú lo sabes, grita viva ¡Viva! Si eres feliz y tú lo sabes, grita viva Si eres feliz y estás contento Tu sonrisa es el reflejo Si eres feliz y tú lo sabes, grita viva ¡Viva! Si eres feliz y tú lo sabes, mueve los pies Si eres feliz y tú lo sabes, mueve los pies Este es el baile de la ranita, brinca, brinca y levanta la manita Sacude, sacude la cinturita, pega un brinco ya, un, dos, tres Yo soy una ranita que si me ponen musiquita, me pongo a bailar y a gozar con mucho ritmo y sabor Más o menos así Yo tengo una ranita que si oye musiquita, ella baila meneando suavecito la colita Y brinca pa' un lado y brinca pa'l otro Y se mueve con un ritmo bien sabroso, se empieza medio a locar Dando vueltas ella empieza a cantar Este es el baile de la ranita, brinca, brinca y levanta la manita Sacude, sacude la cinturita, pega un brinco ya, un, dos, tres Este es el baile de la ranita, brinca, brinca y levanta la manita Sacude, sacude la cinturita, pega un brinco ya, un, dos, tres Bailando pa' abajo, bailando pa' arriba, bailando pa' un lado, bailando pa'l otro Yo tengo una ranita que se empieza a menear Cuando pongo musiquita no la puedo parar Y brinca pa' un lado y brinca pa'l otro Y se mueve con un ritmo bien sabroso, se empieza medio a locar Dando vueltas ella empieza a cantar Este es el baile de la ranita, brinca, brinca y levanta la manita Sacude, sacude la cinturita, pega un brinco ya, un, dos, tres Este es el baile de la ranita, brinca, brinca y levanta la manita Sacude, sacude la cinturita, pega un brinco ya, un, dos, tres ¡Cumpleaños! ¡Feliz! ¡Cumpleaños! ¡Feliz! ¡Te deseamos todos! ¡Cumpleaños! ¡Feliz! ¡Cumpleaños! ¡Feliz! ¡Cumpleaños! ¡Feliz! ¡Te deseamos todos! ¡Cumpleaños! ¡Feliz! ¡Cumpleaños! ¡Feliz! ¡Cumpleaños! ¡Feliz! ¡Te deseamos todos! ¡Cumpleaños! ¡Feliz! ¡Cumpleaños! ¡Feliz! ¡Cumpleaños! ¡Feliz! ¡Te deseamos todos! ¡Cumpleaños! ¡Feliz! ¡Cumpleaños! ¡Feliz! ¡Cumpleaños! ¡Feliz! Cantaba la rana Debajo del agua Pasó un caballero Con capa y sombrero Pasó una señora Con traje de cola Pasó un marinero Vendiendo romero Le pidió un ramito No le quiso dar Y se echó a llorar Cantaba la rana Debajo del agua Pasó un caballero Con capa y sombrero Pasó una señora Con traje de cola Pasó un marinero Vendiendo romero Le pidió un ramito No le quiso dar Y se echó a llorar Y se echó a llorar De San Salvador Marineros soy Marineros soy Marineros soy Ay que caballero Marineros soy Marineros soy Todo de blanco Marineros soy Con su sombrero Marineros soy Marineros soy Fue al caer Marineros soy Marineros soy Yo soy de Bahía Marineros soy Marineros soy De San Salvador Marineros soy Ya viene aquí Marineros soy Ay que caballero Marineros soy Todo de blanco Marineros soy Con su sombrero Marineros soy Ay marinero, marinero Marineros soy Fue al caerme de un barco Marineros soy O con las olas del mar Marineros soy Cada niño debe lavarse las manos bien Y para lavarse las bien Sin prisa lo has de hacer Y ahora que están limpias Ay parece que no hay toalla Si tú no tienes toalla Entonces la sacude Sacude, la sacude Hasta secarlas bien Vamos con el cabello Cada niño debe lavarse el pelo muy bien Y para lavárselo bien Sin prisa lo has de hacer Y ahora que está limpio Ay parece que no hay toalla ¿Y qué hacemos? Si tú no tienes toalla Entonces la sacude Sacude, la sacude Hasta secarlo bien Sigamos con los pies Cada niño debe lavarse los pies muy bien Y para lavárselos bien Sin prisa lo has de hacer Y ahora que están limpios Ay parece que no hay toalla ¿Y entonces? Si tú no tienes toalla Entonces la sacude Sacude, la sacude Hasta secarlos bien Y ahora las pompis Cada niño debe lavarse las pompis bien Y para lavárselas bien Sin prisa lo has de hacer Y ahora que están limpias Ay parece que no hay toalla Ya sabes que hacer Si tú no tienes toalla Entonces la sacude Que sacude la sacude Hasta secarlas bien Hasta secarlas bien Había una vez un barco chiquitito Había una vez un barco chiquitito Había una vez un barco chiquitito Que no podía, que no podía Que no podía navegar Pasaron una, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete semanas Pasaron una, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete semanas Pasaron una, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete semanas Y el barquito que no podía, que no podía navegar Y si esta historia no les parece larga Y si esta historia no les parece larga Y si esta historia no les parece larga La volveremos, la volveremos, la volveremos a empezar Había una vez un barco chiquitito Había una vez un barco chiquitito Había una vez un barco chiquitito Que no podía, que no podía, que no podía navegar Pasaron una, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete semanas Pasaron una, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete semanas Pasaron una, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete semanas Y el barquito que no podía, que no podía navegar Y si esta historia no les parece larga Y si esta historia no les parece larga Y si esta historia no les parece larga La volveremos, la volveremos, la volveremos a empezar Acerrín, acerrán, los maderos de San Juan Piden pan, no le están, piden queso, le dan hueso Piden vino, si le están, se marean y se van Acerrín, acerrán, los maderos de San Juan Piden pan, no le están, piden queso, le dan hueso Piden vino, si le están, se marean y se van Acerrín, acerrán, los maderos de San Juan Piden pan, no le están, piden queso, le dan hueso Piden vino, si le están, se marean y se van Acerrín, acerrán, los maderos de San Juan Piden pan, no le están, piden queso, le dan hueso Piden vino, si le están, se marean y se van Piden pan, no le están, piden queso, le dan hueso era su nombre B-I-N-G-O 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 y Bingo era su nombre Había un granjero con un perro Bingo era su nombre I-N-G-O 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 y Bingo era su nombre Había un granjero con un perro Bingo era su nombre N-G-O 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 I-N-G-O Y Bingo era su nombre Había un granjero con un perro Bingo era su nombre N-G-O 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 ¡Oh! ¡Oh! Y Bingo era su nombre Había un granjero con un perro Bingo era su nombre Y Bingo era su nombre B-I-N-G-O D-I-N-G-O D-I-N-G-O Y Bingo era su nombre Ratoncito tan travieso Zumba-pap Va corriendo por el suelo Zumba-pap Y mamá la pobrecilla Zumba-pap Le lanzó una zapatilla Zumba-pap Corre, corre al hospital Y Zumba-pap El hospital está cerrado Zumba-pap Ve corriendo a la farmacia Zumba-pap La farmacia estaba abierta Zumba-pap Dos curitas le aprietan Zumba-pap Largas como una chancleta Zumba-pap El ratoncillo se sujeta Zumba-pap Y aquí acaba la historieta Zumba-pap Zumba-pap Ratoncito tan travieso Zumba-pap Va corriendo por el suelo Zumba-pap Y mamá la pobrecilla Zumba-pap Le lanzó una zapatilla Zumba-pap Corre, corre al hospital Y Zumba-pap El hospital está cerrado Zumba-pap Ve corriendo a la farmacia Zumba-pap La farmacia estaba abierta Zumba-pap Dos curitas le aprietan Zumba-pap Largas como una chancleta Zumba-pap El ratoncillo se sujeta Zumba-pap Y aquí acaba la historieta Zumba-pap El tren ya viene Lo oigo soplando Y es el abuelo manejando El jefe de estación Es mi papi Y aquí la abuela saludando Ahí va mi mami Es tan bonita Cocina en la cajeta Cocina en la cajeta Y antes de salir Quisiera yo decir Ya nos vamos a ir Bye bye El tren ya viene Lo oigo soplando Y es el abuelo manejando El jefe de estación Es mi papi Y aquí la abuela saludando Ahí va mi mami Es tan bonita Cocina en la cajeta Cocina en la cajeta Cocina en la cajeta Y antes de salir Quisiera yo decir Ya nos vamos a ir Bye bye El tren ya viene Lo oigo soplando Y es el abuelo manejando El jefe de estación Es mi papi Y aquí la abuela saludando Ahí va mi mami Es tan bonita Cocina en la cajeta Cocina en la cajeta Y antes de salir Quisiera yo decir Quisiera yo decir Ya nos vamos a ir Bye bye Debajo un botón Tontontontontón Que encontró Martintintín Había un ratón Tontonton ¡Ay qué chiquitintintintin! ¡Ay qué chiquitintintin! ¡Ay qué chiquitintintintin! Era que el ratón Que encontró Martintintín debajo un botón Es tan juguetón Juguetón Martintintín Que metió al ratón En un calcetín Vive aquel ratón Lo metió Martintintín Porque es juguetón Debajo un botón Que encontró Martintintín Había un ratón Ay que chiquitín Era el ratón Que encontró Martintintín Debajo un botón Que encontró Martintintín Que encontró Martintintín Que encontró Martintintín Que encontró Martintintín Que encontró Martintintín